Acabo de llegar, ya me han soltado un canal, bueno es lo que toca el día de día, se ha entroviado un poco, también es por alguna lluvia de dos días anteriores o que están limpiando algún canal, pues bueno, ya veis hoy a la ninfa. Nada, a ver si os puedo enseñar alguna cosa, vamos y arrancamos, ya veis se ve un poco en el fondo, a ver si tenemos suerte y vemos algún truchón, lo dudo mucho pero, bueno, lo dirán ellas, a ver, va. Otra. Unas bonitas farias, eh. Vamos. Unas bonitas farias. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Vamos. Corre un poco demasiado la mosca. Ahí va, ¿no? Ahí va una. Bien, bien. Mocamos la mano. Ahí ya se ha soltado. Ahora llevo nada. Una oro y una gasolina. Gasolina. Vamos a tirar pa'l sol. Me han soltado un canal porque se ha vuelto a ensuciar. ¿U. Ya no tenemos un centro intervención. Allí tendrá hasta un poco más profundo. como hay poca agua más fácil que esté allí a ver por allí y ahí va no está mala esta bien, bien bueno, esta es peleona vamos a ver si no la vamos a ver vamos bien, bien bajamos la mano a verla bueno, bueno, bueno qué cabezona a ver cómo te la has enganchado se la ha cruzado en la boca coge los forceps vale ya veis qué guapa está esta vamos va calado mojamos la mano un poco nada, chiquita ya veis, otra qué guapas qué guapas que están no, no no, no no nada no 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 Ok. JR東日本E233系電車 Este ya es un poco más grande. A ver. Vale, vale, vale. Vamos. Vamos. Bueno. Escojamos la mano. Qué buena, ¿eh? Qué lío. Vaya lío. Cómo se ha liado. 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 Voy con una anifa sola ahora. Ya que hay palos, y me pasará mejor por los agujeros si la llevo sola que llevando dos. A ver qué he pillado ahí. Uf, mal. Se me va para abajo, para adentro. No sé qué he pillado, ¿eh? Será una carpa o algo, no sé. Uf, una trucha buena, ¿eh? A ver, a ver. Qué raro, pero ¿vendrá por la espalda o algo? No, no, no. Viene por la boca, por la boca. Pues sí que tira, ¿eh? Madre mía. No, bueno. Lo menos ya la he sacado del agujero. A ver. Madre mía, ¿cómo tira? Bueno, lo que tenía que pasar. Ahí. Se ha soltado. Vamos. Vamos a por otra. Otra pequeña. A ver. Y muchas pequeñas, ¿eh? Madre mía ahí va, mirad que una buena, 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 tira para abajo mirad para abajo que buena que es esta a ver como la hacemos aquí la tengo hay que bajar un poco a ver espero que no haya ningún agujero por allí la puedo sacar rápido aquí ahí va me ha faltado un poco aquí 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 brutal, mirad que torpedo que dientes vamos a ver si encontramos alguna otra uff ha costado que saliera una buena vamos a ver si hay alguna otra bueno, ha sido fácil esta y ha entrado al primer tiro he visto un movimiento algo raro y al segundo le ha entrado perfecto y nada bien bueno de eso se trata me ha hecho disfrutar su ratín no ha tirado como la de antes la que se me ha soltado se estaba como una burra no sé bueno, insistimos a ver si hay alguna otra va otra otra ya viene ya tengo que sacar aquí se ha liado vamos 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 ven acá entra 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 madre mía qué fuerte apretado fuerte bueno, ya veis madre mía qué guapas que son bueno, vamos dale me voy ya es hora de ir a comer son las tres y nada bueno ha sido diferente un poco sucia el agua y nada estaban a ninfa total hay alguna que se ceba pero son cuatro veces y aparte son pequeños la que se están cebando nada espero que haya alguna imagen y las podáis disfrutar ¿vale? un día de ninfa en otoño va chao un día de ninfa y un día de ninfa Gracias.